Muchas veces nos va a tocar convivir con personas difíciles, personas que ponen a prueba nuestro amor, nuestra paciencia, personas que incluso nos exigen más de lo que podemos dar. ¿Cómo actuar ante estas personas? Mateo 20, del 20 al 28. Resulta que le piden a Jesús que Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, sean colocados a su derecha e izquierda en el reino de los cielos. Es una petición ambiciosa, es algo que Jesús no les puede conceder, pero veamos cómo reacciona Jesús ante esta petición. Tres consejos concretos. Primero, Jesús no actúa a la defensiva. Es muy fácil dejarse llevar por los impulsos, lo que se conoce en psicología como persona primaria, es decir, alguien que a partir de sus emociones actúa, a partir de su enojo, de su alegría, de su tristeza. Y normalmente este tipo de personas se equivocan. No podemos dejarnos llevar por los impulsos. Es muy fácil enojarse con las personas ambiciosas o que nos piden más de lo que podemos dar. De hecho, el mismo texto dice que los otros diez discípulos se indignaron con estos dos por la petición que estaban haciendo. Pero fíjate, Jesús no se deja llevar por el enojo, no actúa a la defensiva. Más bien, comienza un diálogo con estos dos discípulos, intentando entender. Ahí está el primer consejo. No actuar de una vez a la defensiva, más bien escuchar y buscar entender a esa persona. Segundo, Jesús no se deja manipular. Hay que tener cuidado. Muchas personas cercanas, precisamente por su cercanía, abusando de esa confianza, piden más de lo que realmente necesitan. No podemos dejarnos manipular. Jesús no se deja manipular. Sabe que lo más importante es hacer la voluntad de su padre, no necesariamente cumplir con caprichos humanos. Dejarse manipular no es correcto. Aunque sea un familiar, aunque sea un amigo, siempre hay que buscar hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace Jesús en este caso. No porque sean sus discípulos, porque sean cercanos a él. De hecho, Santiago y Juan eran del círculo cercano a Jesús. Pero no por eso Jesús se va a dejar manipular. Y tercer consejo, aprender a decir que no. Ante la solicitud de los hijos de Cebedeo, Jesús es sincero, habla con la verdad, por supuesto, sin descuidar la caridad, y les dice que esa petición no es posible. Es importante aprender a decir que no. Es parte de nuestra madurez como personas. Hay que decir que no cuando el otro está abusando de su confianza. Hay que aprender a decir que no cuando eso que voy a hacer no está bien o no le va a hacer bien a la otra persona. Incluso hay que aprender a decir que no cuando una persona se está aprovechando de nosotros. Hay que aprender a decir que no. Estas tres actitudes son importantes. Actitudes que Jesús nos muestra en el Evangelio para tratar con personas difíciles, con personas que nos quieren exigir, con personas que quieren que les demos más de eso que podemos darles. Tres consejos que hemos visto. Primero, no actuar a la defensiva, no dejarnos manipular y aprender a decir que no. Y recordar sobre todo que no estamos en este mundo para quedar bien con la gente necesariamente, sino para hacer la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo. Gracias.